En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. Les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. ¡Gracias! ¡Gracias!